Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación donde subo vídeo de contabilidad de finanzas de tributario y mucho, mucho más. Bueno, hoy no vamos a subir un vídeo, solamente dar la enhorabuena a nuestros 7 aprobados, ánimo para los que no han aprobado el segundo examen de contabilidad de las oposiciones de técnico de Hacienda, dar la enhorabuena y en exclusividad a Juani porque se saca un 23,11 y se ha quedado la número 8 a nivel de toda España. Por lo tanto, para mí es un orgullo y una satisfacción conseguir estos resultados y tener alumnos como tú. A todos, enhorabuena a todos los que hayan aprobado, los 7 aprobados, enhorabuena y mucho ánimo a todos los que no habéis pasado, ánimo, os esperamos, ánimo.